Así que Carola, esposa de Checo Pérez, no es ninguna influencer como la mayoría de los medios extranjeros han informado o también como ciertas páginas chafas de YouTube lo han afirmado, porque muchos otros suelen copiar lo que ven en YouTube, lo refritean y luego lo cuentan de otra manera. Pero al final de cuentas terminan diciendo exactamente lo mismo, que la esposa de Checo Pérez es influencer, no hombre, pues para nada, y una chica de bajo perfil. Carola Martínez, fíjense bien, como se están enterando los que desconocen su historia, es una distinguida joven topatía que proviene de una de las cunas más millonarias de Guadalajara. ¡Suscríbete al canal!